Me está matando estar bajo el mismo techo que un traidor. Esta casa me está destruyendo. ¡Me deprime! Hoy en Fugitiva. Solo quiero a mi hijo y a mi esposa y me marcharé de aquí. ¿Tu esposa dices? ¡Vete al diablo! Esta mujer de ahora en adelante está bajo nuestra protección. Hiciste que se rompiera su compromiso. Pero tú jamás te convertirás en mi nuera. Será sobre mi cadáver. Fugitiva. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Solo por Antena 7.